Cierren los ojos un segundo, imaginen que ya tienen todo listo para grabar sus primeros videos escogieron el mensaje, tienen el tema y la estructura clarita de cómo y a quién se lo van a decir saben incluso qué ropa se van a poner, sin embargo les falta algo muy pero muy importante la puesta en escena, todos esos detalles técnicos que van a hacer que su video quede hermoso la iluminación, la escenografía, el encuadre, aspectos que vamos a conversar hoy día aquí en Luz Cámara Atrévete técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra sesión número 8 ya de aquí de nuestro taller en la Corporación Cultural de la Reina donde estamos incorporando técnicas y herramientas para comunicarnos mejor en el mundo virtual para quienes me ven por primera vez soy Carola Martínez, entrenadora adoratoria certificada por la Escuela Chilena Adoratoria y de profesión soy periodista, comunicadora social con más de 20 añitos ya de oficio en el ámbito de las comunicaciones por eso todos los tips y consejitos que les he ido entregando en el transcurso de nuestro taller son producto de porrazos, de caídas, pero en el fondo de un lindo aprendizaje de toda mi carrera por eso lo que vamos a ver hoy día es muy pero muy importante para grabar nuestros vídeos porque si bien el mensaje tiene que ser el más lindo el que venga de aquí de corazón también todo lo que lo apoya es fundamental y me refiero al paso a paso técnico la iluminación, la escenografía, el encuadre de la cámara todos esos detallitos los vamos a conversar hoy día en nuestra sesión vamos a empezar con las consideraciones que debemos tener en la escenografía la primera gran consideración que debemos tener en la escenografía es escoger un lugar que sea cómodo y tranquilo a qué me refiero con esto, en que el espacio que vayamos a ocupar para grabar nuestro vídeo nosotros nos sintamos bien, estemos tranquilos, podamos tener menos interrupciones aunque a veces eso es muy pero muy difícil sobre todo en nuestros hogares pero tratemos de buscar un lugar que cumpla con estas características por al menos unas horas o el día que nos vayamos a tomar eso también es muy relevante, démonos el tiempo necesario para grabar nuestros vídeos no estemos con el tiempo justo porque nos va a poner más nerviosos, nos va a poner más ansiosos y para que podamos irnos soltando un poquito a cámara tenemos que tener todos los resguardos de comodidad, de tranquilidad para grabar nuestros mejores vídeos entonces primer gran aspecto, elegir un lugar tranquilo y cómodo y ojalá también esto que tenga luz o natural o artificial de buena calidad tratemos de no mezclarla, lo vamos a ver bien en el punto cuando tratemos la iluminación pero cuando elijamos nuestro espacio, fijémonos en que si bien tenga luz natural o artificial sea buena para nuestros vídeos y que estemos bien iluminados el segundo gran aspecto que debemos considerar dentro de nuestra escenografía es que el lugar tenga relación con nuestro mensaje ¿a qué me refiero con esto? que por ejemplo, si vamos a hablar de educación para niños que mi escenografía no sea un bar puede parecer un poquito extremo el ejemplo pero es para que me entiendan en el fondo es que tratemos de relacionar nuestro mensaje nuestro contenido oral y no verbal con el espacio donde nos encontramos recuerden que todo comunica especialmente donde estamos ubicados el tercer gran aspecto que debemos considerar dentro de nuestra escenografía es el fondo lo que hay detrás de nosotros cuando estamos grabando nuestros vídeos y aquí muchas personas, hay muchas opiniones que dicen que lo ideal y lo más profesional es una pared blanca o de un color liso, neutro porque eso distrae muy válido, respetable y sí, es cierto, distrae mucho menos nos centramos más en el mensaje le da una limpieza especial a nuestro vídeo sin embargo, yo lo considero y esto es una opinión muy personal que es poco único poco auténtico poco personalizado porque si bien lo que les dije al principio era que teníamos que estar cómodos en nuestro lugar unido a lo segundo que les mencioné que es que tenga relación con nuestro mensaje el fondo que vamos a ocupar aquí unimos dos grandes aspectos y es que estemos cómodos y transmitiendo el mensaje con todos nuestros detalles con toda la escenografía por ejemplo, aquí ustedes se pueden dar cuenta están mis libros están mis revistas aquí atrás está mi micrófono que es como yo me comunico a través de la radio por ejemplo es mi mundo es mi entorno de comunicación el cual yo lo estoy abriendo y compartiendo con ustedes porque es parte mía y es parte de lo que yo les quiero mostrar y los quiero hacer ingresar en este pequeño mundito en el cual podemos transmitir lo que somos a través de esa cámara no sé si me siguen pero realmente lo que les quiero decir es que tenemos que sentirnos bien desde donde estamos transmitiendo y con lo que estamos transmitiendo que es nuestro mensaje si ambas cosas tienen relación si ambas formas conectan es lo que estamos transmitiendo autenticidad que es el gran foco y gran punto que yo les he querido transmitir majaderamente a lo largo de todas las sesiones que seamos auténticos que seamos naturales y que transmitamos de corazón entonces este tercer gran aspecto de nuestra escenografía lo vamos a tener que cuidar bien porque también hay que considerar no distraer demasiado no llenar de muchas cosas atrás que no distraiga que no se pierda la atención en el mensaje recordemos que todo lo que estamos haciendo tanto en comunicación no verbal con nuestras manitos con nuestra cara con nuestra postura con nuestra comunicación oral con el tono de nuestra voz comunica y también mi entorno consideremos este tercer gran aspecto de la escenografía que el fondo se acorde con el mensaje que queremos transmitir y tener cuidado de no distraer con muchos elementos atrás de nosotros ah y ojo se me olvida algo muy importante no poner nada tampoco ningún objeto entre yo en este caso que es la persona que está transmitiendo ustedes cuando graben sus vídeos y el foco de la cámara es como si pusiéramos una barrera entre medio donde dijéramos de aquí ustedes no pasan y no nos vamos a comunicar de forma fluida ojo con no poner elementos entre medio de nosotros y la cámara el segundo gran aspecto que debemos considerar en este paso a paso técnico para grabar nuestros primeros vídeos es el encuadre que es el marco que aparece en nuestro foco en nuestro vídeo y que veremos después a través de una pantalla recuerden que en la sesión anterior vimos los distintos tipos de encuadre y de plano que podíamos utilizar cuando estábamos en plano entero plano completo y era porque éramos bien lejanos a nuestro mensaje lo que estábamos transmitiendo y era ideal para los inicios y los finales de nuestros vídeos y que después teníamos un plano tres cuartos americano en el cual nos íbamos acercando íbamos conquistando a quienes están detrás de la pantalla y llegamos también a los dos más usados los estoy diciendo rápido porque como ya lo vimos este es solo un repaso del encuadre vean la sesión anterior si quieren tener más detalles de eso vamos el plano los más usados que es el plano medio que es el que se ve hasta nuestra cintura y el primer plano que es el que se ve hasta nuestro pecho porque estos son los más usados porque generan más cercanía es como si estuviéramos conversando cara a cara con nuestro interlocutor lo tenemos ahí si jugamos entre estos dos planos vamos a poder dar énfasis en nuestro mensaje por ejemplo me alejo un poquito con un plano medio pueden ver mis manos sin ningún problema me puedo comunicar muy bien y si más encima después paso a un primer plano donde se me enfoca aquí hasta el pecho van a ver mi cara más cerca y van a ver también más énfasis en lo que les estoy diciendo más intención más claridad les estoy hablando sí a todos ustedes absolutamente a todos eso es lo que generamos con nuestros encuadres vamos acercándonos o alejándonos de quienes nos están observando hay ciertas consideraciones que no las vimos en la sesión anterior y que les voy a mencionar ahora lápiz y papel para que cuando prendan su cámara para cuando pongan el trípode si es que tienen y si no arriba de unos libros arriba de una mesa pongan la camarita o el celular o el dispositivo que tengan que les quede bien ubicado que sea a nivel de ojitos bueno pero les voy a dar las consideraciones una a una atención la primera consideración es fijarnos en dejar un aire alrededor de nosotros aquí se le llama el aire técnicamente yo no les estoy dando palabras técnicas ni nada sino que lo que me interesa es que este paso a paso sea lo más entendible posible lo más didáctico y lo más práctico para que todos los podamos seguir el aire es todo el espacio que hay en nuestro entorno y que aparece en la pantalla entonces vamos a dejar aire vamos aprendiendo palabras vamos a dejar aire en los costados aquí acá nosotros al medio idealmente y vamos a dejar aire también arriba no estar pegados imagínense cuando alguien te toma una fotografía y les corta la cabeza o la frente es lo mismo cuando grabemos nuestros videos vamos a dejar aire en nuestro espacio cómo vamos a encuadrar nuestra imagen para eso también una forma muy práctica tenemos que irnos grabando y revisando los videos porque así vamos viendo de inmediato si hay algo que no nos gusta si hay algo que podemos mejorar ese es un dato muy pero muy importante porque muchas veces pasa que terminamos de grabar todo y cuando vamos a editar nos damos cuenta que algo no quedó bien y ya en ese minuto en ese punto retroceder y grabar todo de nuevo instalar luces instalar todo es muy complicado así que vayamos revisando a medida que vamos grabando y así nos vamos dando cuenta de si realmente nos gusta y estamos transmitiendo el mensaje de la forma en que nosotros lo esperamos el segundo gran aspecto que debemos considerar dentro de nuestro encuadre es no estar pegados a cámara instalémosla ya sea en el trípode o en la mesa que lo ubicamos a un metro un metro y medio de distancia eso es más o menos lo mínimo que podemos tener para no asustar a quienes están detrás de la pantalla y que estemos con la cara aquí pegada a quienes nos están viendo y atrás también es muy importante dejar por lo menos un metro un metro y medio también de fondo porque qué sucede efecto claustrofobia imagínense que yo estoy pegada a la pantalla y también lo que va a hacer es que la cámara aplana un poquito los espacios entonces se va a ver como que estuviera pegada pegada a la pantalla como ahí así detenida entonces eso genera también claustrofobia y encierro demos un espacio atrás y el otro gran aspecto que está muy relacionado con la iluminación que vamos a ver ahora es que generamos sombras recuerden que lo que menos tratamos de hacer cuando grabamos un vídeo es que se generen sombras ya sea atrás o nuestro rostro entonces mantengamos en nuestro encuadre un metro y medio de distancia de la cámara un metro y medio de distancia para atrás y la tercera gran consideración para nuestro encuadre es la altura de la cámara ¿dónde lo ubicamos? bueno que nuestro foco que nuestro lente de la cámara sea cual sea si es de celular si es de una tablet si es de una cámara casera de cualquiera esté a la altura ojalá de nuestra mirada imaginemos ¿se acuerdan de la técnica del amigo? cuando nos imaginábamos que ese foquito que ese lente era el amigo a quien nosotros estábamos conquistando y le estábamos hablando para entregar nuestro mensaje bueno si ese foco es nuestro amigo lo vamos a mirar a los ojos vamos a hacer contacto visual con él entonces la altura de nuestra cámara va a ser aquí a nuestra mirada y vamos así generar un contacto más cercano con quienes nos están escuchando a la vez si la ponemos un poquito de contrapicada desde abajo nos va a dar la sensación de que somos más grandes también y que así como cuando vemos al profesor o a quien está dando un discurso delante de un podio nuevo en escenario y también nosotros lo miramos hacia arriba también esa es otra sensación que podemos dar con el movimiento y el encuadre de la cámara y todo lo contrario si la ponemos en picada hacia abajo es como si nos estuvieran mirando como un niño así cuando miran chiquitito así hacia abajo depende de la intención que queramos entregar en nuestros mensajes es la forma en que vamos a hacer el encuadre de nuestro video y un dato muy importante que me da la impresión que no se los había dado antes es cada vez que vayamos a grabar y empezar a hablar con nuestro mensaje tener foco a cámara ¿qué se refiere a esto? mirar sonreír y después hablar contar uno dos tres hasta cuatro segundos en silencio frente a cámara y mirando el objetivo ¿por qué les digo esto? porque después cuando vayamos a editar nos va a costar mucho cortar ciertos pedazos de nuestra imagen si estamos moviendo la cabeza o si estamos en movimiento o si la palabra nos queda en la mitad démonos estos tiempos es muy pero muy útil miramos a cámara uno dos tres cuatro segundos y después cuando terminamos también lo mismo terminamos de hablar y damos uno dos tres cuatro segundos con eso ya tenemos los espacios necesarios para cortar en nuestra edición y el tercer gran punto que vamos a ver en este paso a paso técnico para grabar nuestros primeros videos es maravilloso la luz la iluminación no se imaginan cómo incide en nuestros mensajes la forma en que iluminamos nuestros videos es increíble si realmente queremos entregar un mensaje de manera asertiva efectiva tenemos que fijarnos en cómo nos estamos iluminando vamos a reconocer ahora diferentes aspectos y con mayor detalle cómo iluminar nuestros videos sin embargo los primeros grandes puntos son considerar que vamos a tener luz artificial o luz natural son temperaturas diferentes y se va a notar frente a cámara además que la luz natural va variando durante el día y si comenzamos con la luz en un punto y llegamos pasamos 3 o 4 horas y estamos en el mismo lugar claramente vamos a tener una diferente iluminación entonces lo primero que debemos decidir es si vamos a utilizar luz natural o luz artificial si es luz natural lo ideal es ponernos frente a la fuente energética por ejemplo una ventana que la ventana esté detrás de la cámara de nuestro foco y por ende que nos esté iluminando en el caso de ser luz artificial ahí vamos a ir viendo diferentes formas y detalles de cómo ponerla pero lo primero y el gran aspecto es decidir qué luz vamos a utilizar y entender también que lo que vamos a tratar de generar es la menor cantidad de sombras dentro de nuestro video no luz desde arriba siempre luz desde forma frontal ya sea en distintos planos en distintos ángulos en distintos grados por llamarlo de alguna manera vamos a ir dando distintos énfasis recuerda por ejemplo cuando niños grabábamos historias de terror y nos poníamos una linterna acá desde abajo todo oscuro y con la luz desde abajo desde la pera y nos iluminábamos eso es una historia de terror ¿cierto? estamos relacionando la luz con nuestro mensaje si nosotros en nuestros videos queremos transmitir la historia de terror ningún problema que pongan el foco desde abajo pero si lo que queremos es transmitir un mensaje cercano asertivo y que dé esperanza ubiquemos bien las luces vamos a ir pasito a pasito conociendo más de la iluminación para nuestros videos el primer gran aspecto que vamos a conocer de la luz y como la incorporamos en nuestras gradaciones es la luz dura y la luz blanda aquí nos referimos con luz dura es aquella directa cuando nos enfrentamos pero de manera frontal al sol por ejemplo y esa luz lo que hace es iluminarnos darnos mayor cantidad de sombras en nuestro rostro o lo que estamos percibiendo nuestro cuerpo por ejemplo si nos da entero esto da mucha expresividad por ejemplo cuando en una obra de teatro nos ponemos de lado y la luz nos llega solo a un extremo de la cara y el otro lado hay sombra completa es muy expresiva tiene mucho dramatismo y es muy linda muy especial sin embargo puede distraer en un mensaje o en una grabación para una clase donde lo que queremos transmitir de cierta cercanía lo que queremos transmitir es el mensaje la educación la información que estamos entregando y no este dramatismo teatral que tiene mucho pero mucha emoción frente a nuestra cámara entonces ojo con la luz dura esta luz dura no solo la da el sol directo por ejemplo frente a nuestra cara sino que también un foco directo sin ninguna difuminación así listo ahora ojo con lo que queremos transmitir siempre tenemos que pensar en relación a nuestro mensaje a nuestro contenido con cómo lo vamos a iluminar cuál será nuestra escenografía cuáles son todos los detallitos que vamos a ir incorporando la luz suave o blanda por el contrario es la que nos genera menos sombra en la cara o en el objeto que estamos filmando y por ende si bien transmite menos emoción que el dramatismo genera también menos imperfecciones ahí tenemos que encontrar el equilibrio porque quizás no transmite tanta emoción pero es más estética más bonita más limpia más armónica y cómo la logramos esta luz blanda o luz clara es con a través del rebote por ejemplo un foco que rebote en una pared blanca y nos ilumina o a la vez también le podemos poner caseramente un papel delgadito un papel que llamamos mantequilla que es un papel blanco medio traslúcido que lo ponemos frente al foco y nos va a suavizar la luz que nos llega tenemos que jugar con ambas luces con la luz blanda y la luz dura porque si bien la luz dura es muy fuerte y entrega dramatismo emoción la luz blanda por el contrario da genera menos imperfecciones es más armónica pero también transmite menos emoción menos emotividad a nuestro mensaje ahí tenemos que equilibrar y jugar con cuánta luz estamos entregando lo que queremos decir otro gran aspecto es la posición en que ponemos la luz mientras más frontal sea por ejemplo si yo tengo un foco aquí que es como cuando hacen las maquilladoras o los videos de maquillaje que ponen la luz muy muy fuerte no se ve ninguna imperfección es ideal porque no nos genera sombra estamos aquí con la luz muy encima entonces se ve en la piel pero maravillosa sin embargo tampoco se generan sombras y por ende menos expresividad entonces como les decía en los pasos anteriores de jugar con la luz blanda y la luz dura también vamos a jugar con la posición si la tenemos muy frontal va a ser ideal quizás para videos de maquillaje pero en videos que necesitamos transmitir emoción que necesitamos transmitir un mensaje que conecte con quien nos está escuchando va a ser más difícil no vamos a llegar tanto al otro entonces ¿qué es lo que vamos haciendo? ladeándola en grados si la ponemos más hacia la derecha o hacia la izquierda en 45 grados vamos logrando mayor sombra mayor volumen a nuestro rostro y por ende mayor expresividad veamos entonces cuál sería nuestra iluminación ideal vamos a considerar una luz principal por ejemplo idealmente para entregar un mensaje de una clase o el video que queramos realizar que esté a 45 grados de la cámara un poco ladeada sea a la derecha o sea a la izquierda da lo mismo entonces este grado nos va a dar cierta sombra en nuestro rostro y nos va a generar mayor expresividad y nos va a iluminar bien y en cuanto a altura que está unos 20 o 25 grados más arriba de nuestros ojos para que haga el contorno de nuestro rostro y así vamos a ir jugando con la expresión de nuestro mensaje esta sería lo ideal de una luz principal pero nos va a quedar que iluminar los rellenos nuestro lugar nuestra escenografía entonces ahí tenemos que ir probando y poner una segunda luz secundaria por ejemplo que rellene ciertos espacios eso va a ir generando una atmósfera muy linda y diferente podemos jugar con luces de colores podemos jugar con luces led de repente en algunos sitios es pura imaginación lo importante es que nuestro video se vea completo sea un todo porque recuerden todo comunica todo expresa y un dato muy entretenido es como despegarnos de la murallita de atrás se acuerdan que les decía que no nos pegáramos tanto la cámara porque nos generaba claustrofobia bueno la luz también puede jugar un factor muy importante si ponemos un foco que yo no lo tengo en este minuto un foco desde nuestra espalda que no se nos vea pero que ilumine la muralla va a generar una separación y se va a ver muy pero muy lindo en el próximo video voy a probarlo para que vean como se ve y que espacio que atmósfera genera recuerden que la luz es importante para transmitir también nuestro mensaje espero de todo corazón que lo que conversamos hoy día realmente les sirva y puedan grabar mejores videos teniendo conocimientos básicos muy simples de cómo hacer un encuadre de cómo iluminar nuestros videos y de la escenografía que vamos a poner en nuestro espacio recuerden siempre que lo importante más allá de los elementos y de las formas que podemos utilizar es lo que queremos entregar nuestro mensaje como queremos conectar con quienes nos ven y nos escutan eso es lo importante recuerden majaderamente yo se los he dicho en cada sesión que aquí la emoción el corazón la autenticidad y la naturalidad de lo que estamos entregando es el eje es lo central por eso todo es importante el lugar donde estamos y nos sintamos bien y sea agradable que sea nuestro espacio el cual estamos abriendo al resto que la luz que utilicemos también sea acorde con el mensaje que queremos transmitir y el encuadre sea también una parte importante de nuestro mensaje y yo esta semana no les voy a dejar tareas les voy a dar libre van a tener vacaciones sin embargo me pueden escribir a mi instagram o a mi correo electrónico ese que está apareciendo en pantalla carolina.martinezr arroba gmail punto com cualquier comentario cualquier duda lo que quieran contarme yo feliz de estar comunicada con ustedes infinitas gracias